Hoy en día, hoy en día, hoy en día, hoy en día Ay, las paredes seis horas Hoy en día, hoy en día, hoy en día Las paredes seis horas A Hawk Garden se pasa en ti Como Demon con Palazzo Un pago en todo el horario De la64 del Pobre Hoy me llame, hoy me llame, hoy me llame, las paredes se sonar Y hoy me llame, hoy me llame, las paredes se sonar Y hoy me llame, hoy me llame, hoy me llame, las paredes se sonar ¡Gracias! Esta es en vez de cocuy con papelón, este es ron superior con cola. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!